Bueno, ahorita nosotros estamos en la etapa del diagnóstico, hemos estado haciendo un recorrido por los seccionales en los que tenemos representación y hemos estado platicando con la gente, es un trabajo de acercamiento en la primera fase y de saber cuál es el estado que tiene la estructura. Ya estamos trabajando con ellos, la gente ha estado acudiendo a las oficinas del comité, hay gente que hemos estado invitando, gente que va por su propio pie, gente que se quiere integrar, que nunca ha participado y que tiene ganas de afiliarse al revolucionario. Entonces a todas esas gentes, todas esas expresiones vamos a darles cabida, todos los vamos a atender. El proyecto es seguir haciendo jornadas comunitarias, la gente se está acercando a pedirlas, los vamos a atender en la medida de lo posible y vamos a seguir atendiéndolos, haciendo seccionales nuevos, tenemos una cartografía nueva, aumentó el número de seccionales, tenemos que hacer mesas directivas y vamos a fortalecer los liderazgos que hay en las diferentes colonias.